Y le dé por ahora la victoria momentánea a Unión Comercio. Cuidado con esta. Cuidado que se vendrá ahora... ¡Santo! ¡Gol! 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 ¡Santo Fútbol Club! ¡Apareció Tito! ¡Poco duró la alegría! ¡Titín diría la regla de los seis minutos! ¡Raúl Tito para pegarle la edad en el hombre de comercios! ¡Igual a las cosas! ¡Santo Fútbol Club 1! ¡Unión Comercio 1! ¡Uno! ¡Santo Fútbol Club 1! ¡Santo Fútbol Club 2! ¡Se vio! ¡No! Gracias por ver el video.